bueno vamos a empezar este podcast con tomando un café con mi esposa y tenemos un invitado especial por instagram y querido amigo kervin de león vamos a empezar el en vivo en este momento si no lo viste está en instagram en kervin león ahí lo encuentras perfectamente hermano les estaba contando aquí a la manadita de humanitos y ahorita que entre los tuyos los salvandras y salamonquis es como nos conocimos una locura yo ya te seguía ya admirado tu trabajo la neta que conocí en un momento muy chingón este tirándole a ella quien le tenías que tirar y bueno desde ahí seguí tu trabajo y cuando te encontré les les platicaba que hicimos un encuentro un encuentro un retiro de hombres y la cabrón chambota que nos aventamos que ya estaremos compartiendo ahí con otros hermanitos todo esto y no sé si viste ayer mi historia pero es una locura y mis números en instagram de seguidores siempre era casi el 80% mujeres y 20% hombres y ahorita voy a pensar aparte del crecimiento de seguidores pensar que ya es un 60 40 o 55 45 no me acuerdo es una locura güey esa que por medio son más de 60 mil hombres digo que locura que bonito y bueno hermano yo ya te conozco un chingo más de lo que se imaginan este pero para los que no te conocen hermano me gustaría que usted presente rápidamente que haces y a dónde vamos a vivir esta conversación el día de hoy y además de empezar por agradecerte compartir este espacio sabes que es una locura y que creo que podemos ayudar a mucha a muchos humanitos por aquí pues mira me presento muchísimas gracias kervin por darme este espacio con tu gente que es hermosa que todos somos amantes de los caballos amantes de la de la sabiduría que los caballos nos pueden dar y bueno mi nombre es adrián salama soy doctor en psicoterapia me he dedicado ya por más de 19 años a dar terapia más de 2 mil personas atendidas de manera gratuita a través de mi programa preguntame en zoom y este más de 300 programas apoyando gente y el tema de hoy que es un tema maravilloso te tengo una sorpresa mi querido kervin te tengo una sorpresa no no viste la historia cabrón no mames bueno ya se rompió la sorpresa pero mira para hablar de infidelidad para la infidelidad traje a también mi esposa mayra que la presento porque estamos estamos ella y yo haciendo justamente un podcast conocido como un café con mi esposa es un podcast nuevo que estamos iniciando en el de adrián salama sin censura en donde justamente estamos abordando estos temas y son temas que se nos hacen súper interesantes y que mejor con alguien como tú puedes hacer nuestro primero y con invitados estamos grabando en este momento mi querido kervin tú también estás en este podcast estamos grabando contigo hermanito eres como nuestro padrino digamos así como yo fui padrino así como yo fui padrino en el de ya sabes cómo que no vamos a decir el nombre hasta que tú lo pongas exacto exacto aquí tenemos aquí eres tú nuestro padrino en este podcast no hombre qué joya pues miren para todos los que nos están viendo y adrián es padrino de mi podcast que no les voy a decir ni el nombre ni cómo ni qué pero va a ser una locura así que es un honor ahora regresar esa energía este siendo aquí padrino de invitado del suyo pues ya está vámonos ya mucho amor entre nosotros pero vámonos a apoyar gente y a que esto sume ayer que estábamos planeando el vivo que nos llevó cuatro horas de preparación para esto digo sí claramente yo no platicaba ahorita en esta temporadita que no estuve tan activo en instagram me llegaron muchísimos mensajes tanto tanto por agendar como por por mensaje directo en hombres que han sido infieles y no aguantan la culpa y desde no aguantar la culpa toman acciones donde pisan su libertad donde bajan su autoestima donde digamos pisan acuerdos que no estaban dispuestos a a a modificar y mujeres que lo voy a decir justo como lo mandé por whatsapp y te quedaste a hacer risa pero mujeres que perdonan una infidelidad con tal de que el wey no se me vaya me lo abandono y procesos que ahorita haremos con tal de que el otro pendeja no me lo quite o no se lo quede y con tal y esto suena horrible pero de verdad trabajo con muchas chicas así con tal de no perder mi beca o sea mi beca llamémosle estilo de vida pues sí pero es que me da que son aproximadamente unos tres mil quinientos dólares al mes para gastar y vivo en la colonia tal en el funcionamiento privado y tengo chofer y tengo club y tengo y no estoy dispuesta a ganar estilo de vida y a cambio pues estoy pisando mi libertad mis emociones mi sensibilidad mi autoestima mi amor propio y todo lo que corresponde entonces pues a final de cuentas a mí me gustaría darle el enfoque por parte de los tres y aportar a estos procesos no tanto a los hombres como a las mujeres como es hermano me encanta me encanta la idea me encanta la idea pero me gustaría iniciar con un tema que para mí es muy importante y digo mayra es abogada entonces ella les sabe a todos estos temas legales no entonces vamos a meter vamos a meter un poco también de temas legales que esté interesantísimo pero a mí me gustaría empezar con la primera parte que es para mí fundamental y es entender que no existe la monogamia en los mamíferos ok yo sé que ha habido muchos estudios y son estudios que la verdad es que ni siquiera tienen fundamentos de los sí los perritos de la pradera no son los que más han usado y los perritos de la pradera dicen es que esos son monogámicos o se tienen su pareja y ya no la dejan nunca más y les temo decir mis queridos y queridas amigas que en los estudios bien hechos en la oportunidad que tenga ese perrito de la pradera de meterse con otra perrita de la pradera lo va a hacer ok así de sencillo no hay no hay de que no es que nunca los perritos porque no puede ser como ese perrito la pradera no 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 también son infieles porque porque la monogamia es un invento de y aquí obviamente va a haber muchas molestias pero la monogamia es un invento es un invento femenino o sea parece muy tonto lo que voy a decir pero es la realidad la monogamia fue creada por las mujeres para evitar que ese macho se puede ir con otras ok esa es la realidad porque porque si vemos la parte de la psicología evolutiva solamente masculina pues más mujeres significa mi genética puede pasar por más personas pero ahora ponte a pensar en la parte femenina estas personas mujeres que durante se tienen que aguantar nueve meses de embarazo más uno o dos años de crianza para que más o menos sea funcional ese ser humano y entonces es funcional y no y nunca funcional como hasta los 30 más o menos no entonces de qué interesante está esto porque el hecho de que de que la monogamia haya sido este esta forma legal correcta de y yo voy a invertir casi cuatro años de mi vida en un producto tuyo mínimo tú tienes que cuidarme a mi cuatro años cabrón y también se se institucionaliza un poquito digamos ya la vida en sociedad no o sea vamos a vivir como seres humanos necesitamos vivir en sociedad entonces que se necesita para vivir en sociedad pues estar digamos cuidándonos entre nosotros si un hombre tuviera como múltiples parejas tendría múltiples responsabilidades y como mujeres es como dar si nada más está la responsabilidad de mis hijos no está la responsabilidad de otro ser humano y otro y otro entonces también es un poquito más en un contexto como de como de ir codificando la sociedad de cómo sería con más fácil vivir en sociedad hubo algo que nos dijo el chamán no sé si te acuerdas exactamente cuando estábamos entrando al al demascal al demascal y decía no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes entonces en términos evolutivos esta parte en la que tú compartes de la mujer a mí me gustaría sumarle también al hombre porque el sentido del hombre el sentido de fidelidad fue creado por pertenencia material porque porque yo como rey todo este reino tengo que asegurarme que sólo sea mi gen el que se va a quedar con esta pertenencia entonces este tema de castrar que ya empezaron va a este tema de castrar me corrigen si no se dice así pero los eunucos o a los sirvientes que cuidaban a la reina tenían que castrarlos para asegurar que no tuvieran hijos de otra de otro hombre y mi pertenencia quedara en este entonces pues traemos toda esa programación epigenéticamente hablando de ese entonces si no sabemos el 10 por ciento de los bebés en todo el mundo no son del papá entonces mira por más que tú hicieras eso y castrarás sólo la mujer sabe quién es el papá bueno y a veces depende la orgía depende mucho la orgía pero la realidad a ver la realidad es que la razón por la cual no es el esperma del hombre tiene pequeños soldados que atacan otros espermas es justamente porque era necesario que tu esperma sea mejor que el esperma del otro que ya estaba adentro ahora también tiene que quedar algo muy claro la razón biológica y que quede muy claro que yo estoy hablando solamente de psicología evolutiva yo sé que para muchas personas soy machista y me vale más no esto ciencia me vale más el chiste es la razón por la cual la mujer tiene múltiples orgasmos es porque tenía múltiples parejas esa es la realidad nos gusta o no entonces la idea de la monogamia no funciona o sea socialmente y lo que quieras pero si tú lees los antiguos los textos antiguos a veces era un hombre con muchas mujeres a veces una mujer con muchos hombres porque la realidad es que la pertenencia se habla de se habla mucho de esto por la parte sociológica que desde que apareció la la propiedad privada los hombres dijimos entonces mi mujer siempre porque querrías nada más una porque querrías nada más una cuando podrías tener queda claro si hay machismo y hay obviamente una idea patriarcal en donde el hombre era la cabeza del hogar a ver yo creo que quiero hacer una aportación enorme porque ya están brincando sabroso a ver primero regla número uno de trabajar con personas como nosotros que cuestionamos el estatus quo que rompemos paradigmas que los ponemos a tener un pensamiento crítico uno cuestionenlo todo no nos queda nada primero cuestionenlo primero cuestionenlo por ustedes pero a ver eso yo lo quiero compartir la gente se identifica con un concepto entonces ahorita si ya escucha este concepto el tipo de tipo de machismo entonces está bien tener mujeres están sacando una cantidad de conclusiones enormes es explicación explicación no justificación en los primeros 10 minutos entonces hay que entender esto nosotros somos seres que buscamos cuando estamos en el camino interno estamos buscando la unificación de que unificación de la individualidad y que de individualidad pues la no separación de mi concepto de mi esencia de mi ser entonces hay que entender que somos química cerebral que somos biología que somos subconsciente que somos cuerpo físico y que somos por encima de todas las anteriores y todos los que quieran sumar porque también somos energía somos conciencia y la oportunidad de observarnos desde arriba en conciencia es la posibilidad de generar cambios ahorita en esos primeros 10 minutos tú ya estás sacando la conclusión diciendo que somos machistas que entonces está bien tener varias parejas que entonces la infidelidad no se tiene que perder puta madre o sea si quieres resolver tu vida en 10 minutos y aventar todo esto está cabrón entonces yo les recomiendo con todo amor que baje toda esta información la escuchen y obvio al final tenemos preguntas y lo vamos cuestionando y nos ponemos sabrosos ahorita estamos hablando de biología y si no sabes identificar tu biología y que tu biología tiene instintos que tu biología quiere procrear que tu biología y esto funciona a ver los caballos en una manada natural tienen el caballo tiene 4 o 5 yeguas y no son caballos machistas son 4 o 5 yeguas y no son yeguas permisivas que no se autovaloran por tener a un macho y compartirlo no son 4 o 5 yeguas que eligieron ellas eligieron al macho ellas porque su biología es compatible con la de ella para preservar la especie en salud y el macho sabe cual de todas esas yeguas lo eligió y ya no se anda peleando por otras y no se anda peleando aunque va a tener instintos siempre entonces si no sabes que eres biología y que funcionamos con una química cerebral que tiene instintos no vas a poder observar la inconsciencia para cambiarlo y entonces ya definir que es para la fidelidad si quieres ser vivir monogámicamente polígamamente o todas sus variantes y todas las definiciones a las que quieren estructurarse entonces sigamos ya quería hacer esta aportación mira también hay un tema ahí donde hay una chica que está un poco confundida yo nunca dije que las mujeres castraban a los hombres que quede muy claro esto eran los hombres que castraban a otros hombres para que no se pudieran acostar con ellas eso es todo nadie nadie dijo que las mujeres son castadoras ya quítense la idea de la vagina dentada de Freud por favor esto era simplemente un sueño bastante horrible que Freud tenía creo que es importante aclarar que yo sé que muchas veces cuando escuchamos este tipo de pensamientos obviamente vamos a saltar porque altera las creencias y si la gente te sigue a ti o me siguen a mí son personas que seguramente están abiertos a romper con estas creencias que son limitativas ok ahora esto solamente descriptivo lo explica más no lo justifica la infidelidad no está bien no porque te acuestes con otra persona sino porque rompes un trato rompes un vínculo y un contrato con tu pareja eso es lo que hace que la infidelidad sean tan mala ahora una de las preguntas que siempre hacen quién es más infiel porque dicen los hombres son mucho más infieles que las mujeres y la realidad es que es un 40 60 lo que pasa es que las mujeres no andan propagando de soy una mujer que sin fin no la mujer lo hace y simplemente no se lo calla los hombres somos tan estúpidos que lo hacemos y lo andamos anunciando Y pendejamente porque validamos nuestra masculinidad entre más mujeres tengamos por eso lo anunciamos y carencias y una estructura sistémica que hay que conocer el pasado porque sistémicamente valias más como hombres entre más mujeres tenías así es Porque podías mantener más mujeres eso es lo interesante o sea es la parte la parte a diferencia de los animales que buscan más bueno también las mujeres buscan por la parte hipergámica que es la mejor genética pero también es el mejor el mejor proveedor Entonces si como seres humanos si en una época capitalista el más proveedor podría mantener a más mujeres esto se ve en las culturas como el islam en donde un hombre puede casarse con otras mujeres normalmente no se hace pero puede porque no se hace porque de por sí ya es difícil en esta época mantener a una sola familia ahora imagínate tres o cuatro Entonces tiene mucho que ver también con esa parte antropológica de los seres humanos que nos guste o no tenemos nada más tres mil quinientos años de conciencia de historia escrita y eso es lo interesante o sea si es el homo sapiens sapiens tiene más de cien mil años pero de conciencia John Joyce que es un es un historiador muy interesante habla de que la primera conciencia humana realmente se hizo a partir de hace tres mil quinientos años cuando ya empieza a leer en los en los libros mil doscientos antes de cristo empieza a leer en las historias griegas que ya no se habla tanto de los dioses sino de la conciencia humana y hay que entender dónde viene esta idea esta idea viene de que antes la voz que tenemos adentro de nuestra cabeza la famosa conciencia como tú la llamas creíamos que era un dios hablándonos a dios no me está hablando no hasta que empezamos a darnos cuenta que no es dios somos nosotros mismos hablando de nosotros mismos y el poder del observador fíjate ahorita que empezaste a avanzar como en el tema en una estructura social quiero dejar como algunos datos duros que suman ¿no? y de parte de esto lo he aprendido de ti y obviamente por ejemplo si hay algún dato que no que no que no es tan certero pero al final de cuentas cuando la mujer está gestante es cuando más compañía apoyo contención apapacho ternura y todas sus variantes necesitan su pareja y su compañero biológicamente ¿por qué está gestando? biológicamente el enamoramiento dura un químico cerebral biológico dura un primer de tres años que es lo dijiste al principio de la sesión el en vivo que es lo que necesito ese apoyo para cuidar a la cría que no es funcional yo necesito la protección y cuando más apoyo y contención necesito en mi gestación es cuando el hombre biológicamente otra vez para que no brinca biológicamente ya cumplió su función reproductiva y va a buscar en dónde más preservar la especie ahí entra el siguiente punto el factor social moral ¿por qué? porque ahorita ya empezaron a brincar hace rato pero hay tribus todavía en África no me acuerdo cómo se le dice cuando están completamente separados aislados eh tiene una palabra exacta que todavía cuando una mujer escuchenlo para que les brinque a todos cuando una mujer queda gestante y se observa literalmente la pancita de que ya está embarazada todos los hombres de la tribu tienen relaciones con ella y eyaculan internamente porque se cree que así suman aquel producto aquel bebé nazca sano y no hay un constructo paternal de un solo de una sola figura masculina sino todos ahí les cuento a los que están brincando si aquí te gustaría que tu pareja tenga relaciones con todos y si aquí te gustaría no saber que es tu cría que es de todos entonces es un constructo social moral y ahora sí entran los siguientes puntos justo como tú dijiste de dónde viene que puedas casarte con varias de dónde viene que solo con una de dónde viene la hipocresía social que vivamos a sacrificarnos en una relación donde no estamos plenos pero lo prometimos a Dios entran muchos puntos con cuáles seguimos fíjate 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 que ahorita abriste un punto que es muy importante y es el de la mujer como gestante el enamoramiento máximo tres años si en su gran mayoría seis meses un año y medio en su gran mayoría porque es el tiempo más o menos que tu cerebro se adapta a la oxitocina que generas con la pareja que tienes si en ese año y medio embarazas a tu mujer la oxitocina aumenta cuando nace esa cría y es lo interesante está en que de verdad tú ves a los papás y mamás que acaban de un recién nacido y están estúpidamente embobados con ese bebé y dura más o menos ese año y medio que es necesario que estés embobado con ese bebé para que no te vayas a buscar otras parejas ahora por desgracia cosas que yo atiendo en terapia muchísimas veces es es que mi marido me puso el cuerno cuando yo estaba dando pecho o cuando sabes y eso pasa muchas veces cuando hay una terrible comunicación en la pareja cuando el bebé casi casi venía a salvar la relación de pareja y no había un amor por el proyecto en pareja en común no se espera incluso a veces no se esperaba no entonces ese tipo de temas creo que son sumamente importantes porque a ver la fidelidad como tal no existe quieres algo fiel cómprate un perro y hasta el perro va a dejarse acariciar por otros así funciona quieres lealtad eso es lo importante la lealtad a tu pareja y la realidad es que hoy invito a Mayra a este a este en vivo contigo y aparte haciendo el podcast porque para mí es importante cuando yo salgo como alguien poliamoroso pues Mayra sabía de todo esto y para mucha gente fue como un cómo lo aceptas y bueno ya cuentas aparte tú porque es tuya más que mía platicábamos antes de todo esto Adrián y yo acerca de cómo desde cómo se cómo se cómo se empieza una relación no cómo empiezas una relación de uno a uno y entiendo entendiendo de cómo amamos de diferentes formas cómo somos nosotros y lo platicábamos entre nosotros decíamos si somos seres que o sea yo Adrián tenemos papás totalmente distintos crecimos de una forma totalmente distinta en un medio ambiente totalmente diferente no entonces como yo como mujer pretendo que él me ame de la misma forma que a mí me enseñaron a amar es imposible él tiene otra manera y creo que eso es algo muy importante en la pareja y entendimos nosotros no la forma de amar de cada persona es muy distinta porque obedece a muchísimas cosas que hay alrededor entonces si yo tengo una forma de amarlo a él no siempre va a ser la misma la que me va a dar mi pareja a mí no creo que como error tenemos eso el pretender que nuestra pareja nos ame de la misma forma que nosotros vamos a amar a ellos y el otro gran error es que no comunicamos esa parte o sea todo esto del poliamor y todo lo demás nosotros lo podemos afrontar ver resolver y vivir por comunicarnos fue así o sea fue decir oye yo soy así estas son mis necesidades yo necesito esto y entender desde qué parte mi pareja lo está necesitando y también si funciona conmigo porque eso es algo muy real si es algo que mi pareja necesita pero no no funciona conmigo lo siento no funciona pero es esta parte de ok sus necesidades van con las mías adelante no o podemos ir conjugando tus necesidades con las mías y llamarnos desde esa forma de ahí empiezan muchas cosas muy bonitas el conflicto bueno que se siga poniendo bueno el conflicto viene el conflicto viene que lo queremos resolver por fuera ahorita el ejemplo que ustedes están poniendo es una locura porque para yo poder hacer funcionar una pareja primero tengo que empezar a hacerme funcional a mí mismo y decir esto es lo que yo quiero esto es lo que yo soy esto es lo que yo necesito porque de pronto podemos decir yo necesito tener relaciones con otras mujeres de dónde desde que no tienes el valor la responsabilidad la vulnerabilidad y la apertura de comunicarle a tu pareja como te gusta hacerlo tal cual literal como por dónde a qué hora pa' qué y en qué ritmo y en qué musiquita y en qué todo porque ay no vaya a ser que me pregunten dónde lo aprendí ay no vaya a ser que me diga que soy imperfecto lo esté comparando con los demás exactamente exactamente entonces espérate antes de que tú digas tengo una necesidad de tener relaciones con otro y soy polígamo interno no a ver primero vamos a trabajar el autoconocimiento de saber si lo puedo comunicar y luego si lo puedo comunicar entonces justo como le dijiste Mayra a ver ok estas son tus necesidades yo puedo no aceptarlas desde el mechingué como lo dijimos al principio del amigo no aceptarlas desde mi sacrificio sino aceptarlas en amor propio porque porque tengo la validación el amor propio la autoestima la seguridad la confianza en mí de aceptar que tú busques una apertura sexual o no porque justo como lo dijiste viene empieza por la lealtad y dentro de la lealtad voy a ser leal a un acuerdo eso es importante ponerlo en esa estructura si la fidelidad como constructo biológico no existe empieza por un acuerdo en conciencia donde yo digo quiero o espero o mi necesidad porque tengo un chingo de heridas es que mi pareja sea una que tenga un acuerdo de sexualidad de conocimiento y si no es por heridas bueno porque simplemente yo quiero experimentarme en privado sexualmente con solo una con solo una relación pero requiere de un autoconocimiento profundo antes de pedirlo afuera porque porque nunca nos hemos cuestionado para mí que es la fidelidad y es algo que las mejores relaciones vienen después de las conversaciones más incómodas siempre las mejores relaciones vienen después de las conversaciones más incómodas pero nos encanta dar por hecho las cosas ya eres mi novio ya eres mi novio entonces ya no puedes hablar con nadie ya no puedes chatear ya no puedes es salir con otras personas ya estamos por hecho un constructo de fidelidad atrás entonces si yo no conozco quién soy cuáles son mis heridas cuáles son mis acuerdos que espero en una relación para ser cuidado y si no sé comunicarlo puta madre creo entonces que o doy por hecho las cosas y abriste un punto que para mí es muy importante y es hablar con tu pareja antes de cualquier cosa sobre qué es para ti infidelidad porque a lo mejor para mi infidelidad es que te acuestes con alguien y para ella lo mejor es que yo le dé un like a otra persona en un instagram sabes y ya desde ahí o sea porque a mí me mandan mucho este mensaje es que mi novio le pone le manda muchos mensajes a Belinda no y le pone likes a todas sus fotos y es como de haber un poquito de juicio realidad o sea Belinda no creo que pelea tu novio por eso no pero si esto te está incomodando se lo tienes que hacer saber o sea porque al final es algo que me está incomodando no para que lo deje de hacer sino para que tengan pláticas incómodas en por qué me incomoda mira normalmente normalmente los celos vienen de dos lugares muy importantes el miedo a que me abandones o el miedo al que me rechaces nada más esto de que los celos son inseguridades y te falta valor no es cierto claro que no exactamente es o sea si tengo inseguridades pero 70% de los celos son reales entonces hay que ser muy certero en esto y estamos hablando de estudios de este David M. Boss que es hoy el más más citado en PubMed a nivel mundial es impresionante este hombre todas las investigaciones que ha hecho que han sido en 25 países o sea 25 culturas diferentes no es que los seres humanos somos diferentes es que casi todos actuamos de la misma manera y Esther Perel dice algo tan bonito ella dice la monogamia ni siquiera existe porque somos monogámicos seriales estamos con una relación monogámica terminamos la relación nos vamos con una nueva relación monogámica no terminamos dice claro que no son monogámicos monogámicos significa que una vez que estás con una sola persona es para toda la vida no puedes dejarla estoy viendo que eso no les va a gustar a muchos pero no porque primera pareja puede ser a los 12 años cuando estás todo idiota y dices quieres ser mi novia ya ves es que es otro punto también del que hablábamos que conforme nosotros vamos creciendo vamos cambiando y en una relación o sea por qué no si nuestra relación ya lleva un tiempo por qué no aceptar también que vamos a cambiar que no somos los mismos de cuando nos conocemos a un año después a tres años después a diez años después o sea vamos cambiando y si no tenemos desde un principio como se decía esas conversaciones incómodas cómo le explico a mi pareja los cambios que también estoy teniendo yo dentro de nuestra relación ¿no? ¿y cómo los vamos a ir afrontando? que a veces son esos cambios que no nos atrevemos a decir en donde aparecen las infidelidades pero te voy a decir algo no me encanta decir bueno a mí ya no es que has cambiado pues sí güey ya pasaron tres días o ya pasaron tres años o ya pasaron treinta años claramente voy a cambiar y algo súper bonito retomando pero uniendo todo lo que lo que estabas diciendo hay que saber cuáles son mis códigos de fidelidad ¿qué es para mi fidelidad? ¿qué es para mi fidelidad? ¿no? justo lo que dijiste si no sé uno establecer esos códigos cuáles son mis no negociables lo que no estoy dispuesto a negociar y si no sé establecerlos tampoco los puedo utilizar para crecer nos encanta creer que las relaciones digo no me quiero desviar tanto el tema pero nos encanta creer que las relaciones son para cubrir nuestros vacíos para que nos complementen para entonces ya sentirme lleno pleno y expatido y la realidad es que no las relaciones son un espejo constante para verme la espalda donde no llego para verme esas sombritas que me hago pendejo y no quiero reconocer para verme esas luces que a veces me falta seguridad y que me tienen que espejear aunque les cueste o a todo escucharlo una pareja es una herramienta para crecer que hay cosas increíbles biológicamente, químicamente, álmicamente, espiritualmente hay cosas increíbles en este camino de experiencia de vida venimos a evolucionar hay algunos que vienen a evolucionar pero no los juzgó venimos a evolucionar y una pareja es una herramienta para crecer si no utilizas estos códigos, esta apertura, estas conversaciones para crecer porque está súper chingón tu ejemplo o el ejemplo de esta chica es que mi novio le da likes a Belinda, pues mija, tranqui, porque Belinda no va a apelar pero que hay del grado de atención del hombre porque el superpoder de nosotros como hombres es la atención bueno, las mujeres también, pero claramente en un sentido de energía masculina de construcción, de proveer, de llenar ese propósito de manifestar todo el potencial que nosotros somos requiere de atención y si tú estás colocando atención en Belinda que claramente en mí te va a apelar o en tal cual las mujeres que sigas pues estás dejando de colocar energía en la persona que técnicamente y hago así porque no lo puedo asegurar que técnicamente tú estás generando un acuerdo para crecer juntos entonces si ella no comunica oye, espérame o sea, primer punto estás dando tu atención segundo punto, yo tengo una inseguridad es mi vida, es mi chamba yo la tengo que trabajar, yo tengo que ir a terapia yo me tengo que responsabilizar sí, pero no vengas y me hagas así en Belinda cabrón, porque eres mi pareja entonces tengo que aprender a comunicar que esa acción no es una infidelidad para mí, dentro de mis códigos dar un like no es una infidelidad pero si es una acción que viene y me toca un botón ¿sabes? y otra vez regresamos al origen requiere de autoconocimiento requiere de conocerme a mí mismo antes de cargarle toda la responsabilidad de mi pareja sin embargo, una de las premisas que estás usando creo que es muy hermosa muy consciente pero no es la que usa la mayoría de las personas claramente claramente esta premisa de estoy buscando una pareja para yo crecer mi alma es el 1% o sea, no son tantos los que hacen esto la realidad es que la mayoría de las personas está buscando una pareja porque es lo que están viendo como una relación de papá, mamá o de modelos de rol es lo que están viendo en las películas es lo que están entendiendo por la sociedad de que se debe de hacer y la realidad es para no estar solos y sobre todo por esta sensación estúpida de que me vas a complementar vas a cubrir todos los vacíos que yo tengo a través del amor el famoso amor romántico el amor de Romeo y Julieta que es maravilloso porque los dos terminan muertos ¿no? entonces a mí me encanta esta visión del amor porque nos hace ver a la otra persona no solamente a la mujer también al hombre como un objeto eres mío es mi propiedad nadie puede acercarse tocarlo sentirlo absolutamente nada y se conectan la mayoría de las personas desde sus neurosis desde sus faltas desde las creencias limitantes que tienen que vienen a trabajar inconscientemente con sus parejas y eso es lo que más duele que de pronto te empiezan a despertar cosas que dices oye esto no me está gustando y como el amor hoy es líquido ¿sabes qué? a la chingada contigo le doy swipe a la derecha a todas las demás y a ver quién dice que sí eso es justamente lo terrible es una lista de espera porque eso es lo que inconscientemente hace totalmente porque te vas enfrentando a personas que quieren que o sea como persona quiero que me vengas a resolver lo que yo no quiero resolver ¿no? estos pequeños detallitos de bueno eso me incomoda sí pero mejor vamos a hacerlo a un lado y seguimos adelante entonces ya no sé ya no te haces responsable y es lo que también platicábamos nosotros mi pareja no es responsable de mí o sea yo comparto con mi pareja ciertas cosas pero que sea como responsable de resolver todos aquellos problemas que yo tengo siempre sigo pues sí pero justo como lo dijiste hermano suena muy romántico lo que estoy diciendo pero es es tiempo de cambiar la percepción porque al final de cuentas si yo sigo creyendo en el amor a ver está muy chingón que Disney ya hace partículas más de chupar o sea más conscientes más bonitas menos dependientes emocionalmente pero al final de cuentas piensa que pues una persona por ejemplo yo de chiste de esa generación yo hice un trabajo de conciencia para cambiar muchos programas pero al final de cuentas mis padres vienen de una programación todavía Disney donde tienes que cubrirme mis heridas mis vacíos si yo no hago esta chamba sigo con esta programación y aunque socialmente ya estemos cambiando pues sí pero ¿qué crees? es lo que voy a enseñar para abajo pues creo que es tiempo de dejar de ver a las parejas como esa persona que tiene que venir a cumplirte todo hacerte feliz a llenarte estar para ti a dejar ser esa persona porque tú ya estás conmigo ya no puedes salir ya no puedes hablar ya no puedes hace rato peleaba por el término de castrar pero es que la castración no es por los testículos la castración también viene a nivel social a nivel amigos a nivel pasión a nivel arte porque ya no lo puedes hacer porque ya puedo utilizar para mí y ese es el punto que dejemos de ver a las personas en un sentido de ven y resuélame la vida y te cargo mi felicidad sino de ok esta expresión me la dicen mucho es que no era la indicada es que ya me di cuenta que no era la indicada güey era exactamente el indicado porque es tu nivel de conciencia experimentándose con la persona que necesitabas observar para aprender es la persona que necesitabas observar para decirte qué crees este me engañó pues sí pero observo cuánto te engañas a ti misma cuánto no querías ir a esta reunión cuánto no querías tener relaciones esa noche cuánto no querías ir con tus amigos y acompañarlo cuánto no cuánto no te gustaban cuánto no te gustaban muchas cosas o actitudes de esa persona y jamás lo dijiste que eso también es algo súper importante muchas veces hay cosas de una nuestra pareja no nos tiene que gustar al 100% no es así como que todo lo que hace a lo mejor en la época del enamoramiento si dices no wow se suena la nariz de una forma tan sexy no o sea pero eso pasa no eso se acaba y una pareja no te tiene que gustar al 100% pero esta libertad que se va formando poco a poco de irle diciendo a tu pareja oye esto me molesta o esto me gusta o es súper importante así como tú dices ir trabajando para ver que en la relación te la puedes pasar bien y te la puedes pasar bien diciéndole incluso las cosas que no te agradan porque aprendemos somos personas que aprendemos y justamente abordando lo que dice María y agregando es justamente en esta conexión en donde cuando se pierde ya no es la ideal ¿sabes? dejó de serlo porque una de dos o yo aumente o ella aumentó o él o ella no importa porque ahí tenemos relaciones en todas partes la infidelidad se da en cualquier tipo de relación sea heteronormada sea homosexual sea pansexual o como la quieras llamar el chiste es entender que la infidelidad es un síntoma de la relación para acercarnos al tema porque si no tú y yo ya me conozco entonces vamos a ir bien lejos para otro lado entonces la infidelidad es un síntoma de la relación la infidelidad habla de que algo en la relación no estaba funcionando no habla de la persona y eso es una de las cosas que yo siempre trabajo con mis pacientes que te haya sido infiel no habla de no habla de ti habla de la relación y hay que entender que una persona cuando se junta con otra hacen un tercero que es la relación si yo estoy creciendo y esta persona está creciendo la pareja crece si yo nada más crezco y tú no creces la pareja empieza a hacer esto al punto de romper esto es muy natural y es muy interesante observar que si son obviamente las mujeres las que más esfuerzan por mantenerse actualizadas las que más esfuerzan por hablar del desarrollo personal los hombres una vez que llegamos a cierto nivel profesional ahí nos queremos quedar o competir para tener más dinero pero el trabajo personal es mucho más importante porque es la base del resto cuando no lo hacemos cuando justifico la infidelidad porque pues es que también no hay un solo animal este fiel es como de ajá pero porque lo hiciste tú no puedes justificarlo con la biología porque perdón si fuera la biología te cagarías a la mitad del súper sabes por la biología pero eso sí lo puedes controlar verdad entonces también puedes controlar lo que tienes entre los pantalones y hay un punto hay un punto muy importante que dice que cuando hay infidelidad siempre siempre hubo una opción de que la persona que es infiel lo dijera antes claro claro eso es o sea pónganle el pretexto que pongan pongan el motivo que pongan para ser infiel siempre estuvo esa oportunidad de decir sabes qué me llama la atención otra persona estoy sintiendo esto por otra persona o puede que pase y ahí quiero agregar algo muchas veces es cobardía en su gran mayoría porque según tú no va a poder sostenerlo tu pareja es que no se lo quiero decir porque no lo va a poder sostener no mames quién eres tú quién eres tú para decidir eso sí y los disfrazas de amor diciendo que es que no le va a poder llevar y entonces esconderlo es que mira cómo te pones y ahí empieza un juego de manipulación que nos vamos a desviar a ello pero es un tema sí pero es gaslighting es gaslighting es creer que la otra persona no es suficiente para ti y para sostener tus pendejadas y perdón pero todos absolutamente todos y todas las personas en este mundo hemos visto a alguien que nos ha gustado muchísimo aunque tengamos pareja y se vale no y además es bonito reconocerlo o sea es bonito reconocer mira qué bonita chava mira qué bonito hombre ah qué guapo sí ya está ¿por qué? porque biológicamente otra vez biológicamente ay me encantaría reproducirme ahí para que no nos bajen el video pero en conciencia tú puedes observar y decir justo como lo que dijiste no nos cagamos amigos súper tú puedes en conciencia controlar dirigir y evolucionar en el sentido de ok sí pero yo sé que eso es dopamina inmediata que nos llevará a otro buen vivo a hablar de la dopamina en esto pero esto es un placer inmediato es dopamina y esto aquí es aquí es muy fácil cuando tú tienes un sentido de a ver a todos justo como lo dijiste podemos generar esa atracción de voltear a ver a alguien que es guapo o es guapa en la relación que tienes pero un sentido de poder trabajar dirigirlo en meterte un pinche sape interno y decir ok que quiero justo cuando tengas ese gusanito de infidelidad primero observar que es un punto de donde tu relación ya no está chido ok si tu relación ya está chido pero biológicamente tienes ese instinto a quererte reproducir o experimentar con otra persona eso es lo mismo a ver tener sexualidad tener sexo con una persona es una infidelidad es un subidón de dopamina que te va a durar una hora tres días dependiendo de lo que te dure el placer de la dopamina y con tu relación tienes paz o no ahí está el termómetro exactamente porque si tu tienes paz entonces la eliges y dices wey no vale la pena este pedacito de placer de dopamina inmediata que me va a durar un ratito por esta cantidad de paz y crecimiento donde yo estoy y yo lo vivo completamente así en una relación de crecimiento de paz de confianza de vulnerabilidad completa entonces wey por media hora de placer y por tres días y además un sentido de culpa de la chingada entonces en conciencia decides pero si tu volteas y dices wey pero igual no tengo paz pero igual no crezco pero igual ya no hay aprendizaje en esta lección ya no hay nada pues entonces ese instinto no de que lo hagas pero ese instinto de infidelidad pues es un termómetro también para que tome decisiones también también hay que hablar de una parte de la infidelidad que no se habla mucho y es la parte social antes socialmente se veía horrible que alguien fuera infiel porque estabas dañando a la comunidad hoy nos hemos vuelto tan egoístas tan individualistas que nos vale madres sabes el honor ya no existe y eso es algo que sí y eso va más para los hombres que para las mujeres nosotros a pesar de poder tener más oportunidades porque somos hipogámicos esto significa siempre buscamos genéticamente hacia abajo para poder tener más relaciones normalmente como dijiste tú siempre tenemos una opción de verdad por el placer inmediato voy a sacrificar mi futuro si la respuesta es sí adelante no eres consciente de tus consecuencias toda decisión trae consecuencias nos guste o no la mujer es hipergámica siempre va a buscar genéticamente alguien igual o mejor a ella y por eso la infidelidad en los hombres es mucho más dolorosa cuando se la hacen a un hombre porque justamente se da cuenta genéticamente que no era suficiente para su pareja y eso es terrible las mujeres en su gran mayoría cuando descubren una infidelidad lo primero que preguntan es ¿te enamoraste? no se cogió bien nada de eso ¿te enamoraste? porque significa entonces que tus recursos van a pasar también para ella si no te enamoraste es mucho más fácil perdonar porque pues vivimos en esta época machista maravillosa que dice bueno pues los hombres son todos iguales ¿no? cuando no es cierto como hombres tenemos que mejorar nosotros como hombres tenemos una gran función ahora y es la de volver a tener honor en nuestras relaciones y no digo no tengas más parejas en tantas parejas como tú quieras tener pero primero habla con tu pareja principal si ella dice esto no tengo ningún problema bien bienvenido si tu pareja dice no gracias es un no gracias y ahí tú tienes que decidir me quedo con mi pareja por la paz por el crecimiento o termino mi relación para poder ser este hombre soltero playboy master de toda la vida ¿no? creo que también obedecí un poquito o sea sí me acuerdo a la parte de te enamoraste pero como mujeres creo que somos más propensas a hablar acerca de lo que sentimos entonces obviamente como mujeres y volvemos a esto de que no todos somos iguales al nosotros estar como más propensas a hablar acerca de lo que sentimos es muy importante saber lo que mi pareja siente que si mi pareja ya se enamoró de alguien más hay muchas muchas que entendemos eso como ya no está enamorado entonces ¿sabes? también hay esa parte en la parte en la que y creo que es también lo que más duele en cuanto a mujer lo digo yo como una mujer de enterarte de una infidelidad es ya no me ama ya no soy tan importante ya no soy ese todo para esa persona ¿no? que si se hablara si se hablara se entendería que obedece a otra cosa no al hecho de que ya no te ame muchas veces otras veces si será obviamente cierto pero así hay muchas más cosas y lo que duele es eso duele enterarte que todo lo que tú creías o todo a lo mejor es una mentira y el rompimiento de la idealización exacto que es algo que duele muchísimo en una infidelidad empiezas a dudar ahora de todo y de ti exacto yo estaré viendo bien las cosas será o sea incluso es como será cierto y empiezas a dudar no solo de tu pareja ¿sabes? empiezas a dudar de todo a tu alrededor ¿estaré tomando buenas buenas decisiones? ¿serán este tipo de amistades las que necesito? o sea ya empiezas a dudar de todo porque pues el mundo que tú creías que estaba bien esa persona que durante mucho tiempo o poco o lo que sea dices a él le gustaba esto me gustaba esto y esto y otro descubres que no o sea también es algo muy duro porque se te cae todo se rompe todo a tu alrededor y esa construcción nuevamente de nuestra persona es por algo que dicen que es tan difícil perdonar una infidelidad porque primero tienes que reconstruir todo por eso chicas y chicos nunca creen toda su vida alrededor de una persona aprendan conclusión es que al final de cuentas yo lo lo explico como motorcito de cuando tú colocas todo tu motor en una persona pues ese motor es el que te hace avanzar o sea ese motor es el que te hace sentido es el que te hace tracciones no atracción se crea tracción te da movimiento te da la soltina te hace avanzar pero que crees en el momento en el que la persona decide irse te es infiel te es injusta o muere porque biológicamente morimos pues que crees oye te quedas sin motor y no avanzas porque construiste tu vida con base a a la otra a la otra persona mientras que si tenemos y no se trata de como decirlo de muchas personas sino tener esos motorcitos ¿por qué? porque tienes un motor de propósito de vida tienes un motor de pasión de vida que no necesariamente tiene que ver con el dinero tienes un motor espiritual tienes un motor de sentidos que en muchas áreas pues cuando te quedas sin tu pareja que era un motor más solamente andas despacito obviamente como que te andas descluchando obviamente como que vas a andar más despacito pero ¿qué crees? no la construiste con base a ella la construiste como un motor más que suma a este compartimento y la experiencia ¿no? creo que nunca bajizamos la época madre y tenerte Mayra que es una joya y un discurso enorme porque al final de cuentas dos hombres hablan y se brincaron juntos no te cuento pero hombres blancos por favor así heteronormados privilegiados tú tienes caballos papá ya no te veo igual ya no te vemos igual lo siento oigan te vamos a dejar un huequito si lo considera para preguntas o empezar si no hay preguntas empezar a sacar conclusiones digo es importante entender por favor que en un envío no vas a resolver tu desmadre o sea en este envío no vas a tener todas las respuestas de infidelidad y entonces qué voy a hacer y entonces si tengo que estar con más personas no simplemente es una puertita a la conciencia es una puertita ahí güey ¿me escuché? sí, sí es una puertita a la conciencia es una puertita al autoconocimiento a cuestionar todo lo que decimos para crecer entonces de parte de los que preguntan si lo va a estar grabado sí si va a estar grabado así que no sé si alguien tiene una pregunta denle y si no empezamos a sacar conclusiones bueno este fue el final del en vivo estuvo interesante hablar con Kervin este de verdad maravilloso hombre de verdad este si escuchas esto síguelo por favor ahí voy a poner su Instagram en el podcast y en el YouTube donde subimos este podcast pero bueno Mayra y yo sí queremos dar como ciertas conclusiones que para nosotros son importantes con respecto a ese tema que es doloroso es un tema doloroso porque bien bien sabemos que la traición a una persona cuando te construiste alrededor de esa persona termina por traicionarte a ti también exactamente termina por lastimarte digamos ya seas la persona que lo hizo o a la persona que se lo hicieron hay un dolor y hay que construir nuevamente algo que se rompe ya sea que decidas perdonar o ya sea que no que decidas terminar con esa relación hay que construir algo de nuevo se rompe algo que platicábamos nosotros a la hora de haber una infidelidad se rompe todo se rompe tu realidad se rompe tu seguridad se rompen muchísimas cosas y decías tú hasta dudas de ti ajá empiezas a dudar si las decisiones que tomaste son correctas si la forma en la que estás viendo las cosas es correcto o sea yo estoy viendo eso o sea todo lo que yo estoy viendo está bien fíjate que algo que he visto yo también mucho en terapia es que empiezan a pensar que todo el pasado era una mentira ajá y normalmente las infidelidades no no rompen tu pasado o sea no obedecen solamente a yo creo y lo he escuchado con muchas personas con las que he hablado que cuando hay una infidelidad la mayoría piensan en no estuvo mintiendo desde que los conocimos no cuando no o sea cuando muchas veces es en un tiempo es cuando a veces una infidelidad no todas las infidelidades a veces una infidelidad se da cuando la pareja ya no está bien pero no quiere decir que todo el tiempo estuvo mal la pareja exactamente exactamente y creo que creo que una de las razones por las cuales las parejas terminan por no seguirse construyendo es porque también dejamos de construirnos a nosotros y entonces dejamos de tener materiales para poder seguir construyendo la pareja y esto es algo que lo hemos visto muy seguido la mujer o el hombre entra a terapia casi 90% de veces la mujer entra a terapia y de pronto empiezan a crecer y empiezan a darse cuenta de muchas cosas empiezan a romper muchos modelos que no le servían a lo mejor hasta se permiten tener relaciones sexuales mucho más ricas y placenteras y se empiezan a conocer y entonces le dicen al hombre oye tócame así casi casi el hombre donde aprendiste eso exacto que esté abarca un miedo a decirle a tu pareja lo que te gusta porque entonces me va a cuestionar ¿no? donde lo aprendiste así te lo hacía alguien más entonces uno dice mejor me lo callo y callarse callarse justamente empieza a debilitar todas las bases de tu pareja porque cuando tú dejas de hablar de lo que tú quieres el camino de la pareja se empieza a borrar y entonces deja de haber un camino en común y entonces cada persona empieza a hacer su propio camino y eso es lo que llamamos la separación de la pareja o el famoso divorcio emocional que de pronto sigues con la persona termina siendo tu mejor amiga en el cuarto o tu roommate peor todavía tu roommate con quien convives pero ya cada quien creó su camino porque como dejaron de construir el camino en pareja pues lo más natural en cualquier ser humano es construir tu propio camino exacto y entendiendo la parte de construir nuestro camino como pareja no en el hacer mi mundo o sea hacer a mi pareja mi mundo exacto que es algo súper importante no podemos hacer que nuestra pareja sea todo es yo me construyo yo sigo siendo yo Mayra Adrián sigue siendo Adrián y vamos a compartir este tipo de cosas y eso es lo que va alimentando poco a poco la pareja el tener nosotros nuestro mundo seguir alimentándonos como individuos como personas y compartirlo con mi pareja eso ayuda muchísimo porque ahí es donde te puedes dar cuenta si ya no están como en este crecimiento ya no son las mismas personas van cambiando y el tener esta comunicación de decir oye ya cambié esto me gusta estoy experimentando esto vamos a hacer esto juntos va a nutrir mucho la relación fíjate que las dos etapas donde más infidelidad se dan es cuando estás enamorado como idiota sabes o sea el famoso amor de jóvenes donde no hay ningún como tal no hay ninguna meta en común se enamoran casi a los 18 años y vamos a durar 90 años juntos entonces obviamente después de un ratote que no se llega a nada porque no hay ninguna meta no hay un matrimonio no hay un vivir juntos no hay un hijos o hijas eso se acaba es como para que seguimos juntos esto ya se está volviendo como muy aburrido entonces empieza a haber infidelidad y seamos honestos cada quien tiene sus razones de infidelidad hay gente que cree que salir con otro hombre o salir con otra mujer al cine es infidelidad o tener a los amigos en relaciones digo no tan consumadas el hecho de que saliste con tus amigos y no me dijiste eso ya se considera como una infidelidad hay muchos cuestionamientos para una infidelidad y hay que hablar de eso hay que hablar que considero yo infidelidad porque no es que no es que tú estés mal es que tienes que hablar de esto que es para ti infidelidad que es para mi infidelidad y donde podemos negociar sabes porque a lo mejor yo puedo salir con mis amigos y mis amigas y lo único que tengo que decirte es avisarte oye voy a llegar a tal hora o tal vez tú quieres saber con quién o con estos y entender también que no porque mi pareja salga tiene que estar todo el tiempo conmigo por favor sí es que nos estamos y nos negamos un poquito pensar que son experiencias diferentes que podemos también compartir en pareja si todo el tiempo voy a mi pareja a todos los lugares y todo el tiempo quiero que mi pareja esté conmigo que voy a compartir con él mira sistémicamente ningún sistema cerrado funciona se pudre tiene que haber entradas de otras áreas amistades coqueteos cualquier cosa que funcione y haga que la pareja sea útil que tenga esta meta en común ahora la segunda etapa donde hay más infidelidades es cuando nacen los hijos y las hijas porque cambiamos una parte nosotros muy estúpida donde se nos olvida que tenemos varias identidades la identidad de hijo la identidad de padre la identidad de madre la identidad de esposo esposa amigo amiga amante hay muchas identidades entonces cuando tú solamente te manejas en la identidad de madre y padre y te enfocas en tus hijos o hijas se te olvida que tienes una pareja se te olvida que tienes también una identidad de mujer una identidad de hombre una identidad de pareja una identidad de amantes y cuando empieza a haber problemas ahí muchas veces pues hombres y mujeres empezamos a buscar la atención y el amor en otras personas que tienen esa identidad que tu pareja ya no acabas de decir algo hermoso este tipo de identidades que aún se conservan estando en pareja pues no tienes por qué renunciar a ninguna de tus identidades estando en pareja exacto que es algo que lo acabas de decir ahorita y se me viene así totalmente a la cabeza la mayoría hacemos eso llegamos a una relación y empezamos a ver así de todas esto es cual tengo que renunciar para que mi pareja esté bien conmigo o para ganarme totalmente este hombre voy a dejar de ser no sé esta mujer coqueta que me gustaba ser porque pues no ya tengo mi pareja cierto todas esas identidades pueden estar en pareja y tienen que estar exacto porque en el momento que tú la empiezas a detener empiezas a quitar de tu vida esa identidad va a empezar a ser sus travesuras inconscientes como con los niños cuando no escuchas ruido es cuando más grave está la travesura pero no en el caso de nuestro hijo te diría que cuando no hace ruido es porque está sumamente concentrado en algo cuando nuestro pequeño demonio encarnado en un pequeño ser de dos años no hace ruido ahí es cuando sabes que está a punto de matarse pero y si retomando un poquito lo que acabas de decir exactamente cuando tenemos hijos también es muy importante tener en cuenta que cambia la relación eso hablamos en otro podcast exacto entonces si tienes preguntas dudas por favor ponlas acuérdate de suscribirte acuérdate de ponerle like a esto si es un podcast entonces nada más suscríbete o simplemente compártelo o escúchalo o no sé lo que sea pero ayúdanos a crecer porque parte justamente de esto eres tú tú eres tú eres la persona que está haciendo que este podcast se mantenga con vida entonces muchas gracias a la mandra a la monkey que estás aquí escuchándonos y pues nos vemos pronto claro que sí gracias gracias